Xbox All Access ha llegado a México y en este Experto Xbox vamos a responder sus dudas sobre esto. ¿Qué es? Xbox All Access es la mejor opción todo en uno para que compres tu Xbox Series X o Xbox Series S y dos años de Xbox Game Pass Ultimate en línea desde la comodidad de tu hogar. Una vez que recibas tu consola, vas a tener la opción de canjear el código de Xbox Game Pass Ultimate para tener tu servicio por 24 meses de forma muy segura. En la descripción del video vamos a dejar el link donde puedes checar toda la información. ¿En dónde lo puedes encontrar? Por ahora puedes encontrar Xbox All Access en las siguientes tiendas digitales. Recuerda que solamente lo puedes encontrar en sus tiendas online. ¿Tiene vigencia? Xbox All Access no es una promoción por tiempo limitado, es una nueva manera de conseguir tu consola y estará de manera indefinida. Y tranquilos que sí hay disponibilidad, pero corre a pedir la tuya porque se agotan. ¿Sirve para Xbox Series X y Xbox Series S? Claro, con Xbox All Access puedes conseguir un Xbox Series X o un Xbox Series S. Ya sea para usuarios nuevos o antiguos, todo mundo puede acceder a Xbox All Access. ¿Tienes alguna otra duda sobre Xbox All Access? Déjala en los comentarios para que la podamos responder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!